¡Hey Vector! Mi nombre es Alex. Apenas nos acabamos de conocer y ya me enamoré de este pequeñín. Este pequeño tanque con ojos es el último robot para el hogar de la compañía Anki. Vector comenzó como un proyecto en Kickstarter, pero ahora es una realidad. Y ahora que Vector es un niño de verdad, está aquí para robarte el corazón con su personalidad. Parece ser que la idea detrás de Vector es probar que la inteligencia artificial también puede ser encantadora, además de ser útil. La inteligencia artificial que viene con este pequeño no está al mismo nivel que Alexa de Amazon o el asistente de Google en términos prácticos. Teniendo eso en cuenta, vamos a conocer a Vector un poco más a fondo. Y no es que yo haya conocido muchos robots, pero este sin duda se robó mi corazón y es de los más tiernos que he conocido. Sus colores son el opuesto del otro robot de Anki, Cosmo. En lugar de los colores vibrantes de Cosmo, Vector es oscuro. Pero eso no afecta a su personalidad. Viene pintado de negro opaco, pero tiene también unas partes doradas y esas no son solo para presumir. Se mueve con una banda de goma, así como un tanque de juguete. Y se mueve bastante bien. Yo pensé que la goma no funcionaría muy bien por la fricción, pero no, solo míralo rodar. Vector es más pequeño de lo que esperaba. Cuando abrí la caja me di cuenta de que es ideal para tenerlo sobre tu escritorio. Pero no dependas de él para proteger tus cosas de la oficina. Es demasiado buena gente y se va con todo mundo. Su rostro es digital, así que si no está encendido, todo lo que verás es una pantalla vacía. Bajo esa pantalla está la cámara, la cual funciona como los verdaderos ojos de Vector. Cuando él esté encendido, verás sus otros ojos, los cuales son verdes y brillantes. ¿Y esos ojos? ¿Quién se resiste a esos ojos? Creo que son como toda la personalidad de Vector. ¿Han escuchado el dicho que dice que los ojos son las ventanas del alma? Pues en algún momento pensé que Vector podría llegar a tener alma porque esos ojos son demasiado expresivos. Sus ojos frecuentemente se transforman en gráficos que informan sobre su estatus o apuntan a algún problema. El símbolo de Wi-Fi que aparece cuando pierde conectividad es solo un ejemplo. La forma en la que programaron sus ojos y sus sonidos ayuda a demostrar que Anki hizo un buen trabajo en la personalidad peculiar de Vector. Él puede emular estados emocionales como felicidad, curiosidad, confusión y hasta enojo. Incluso hasta ronca un poco cuando lo pones a dormir. Y no esos ronquidos feos, molestos. Un ronquido lindo. Y hasta puede hacer berrinches. Si lo despiertas y lo mueves tantito, ¡vélo! Se enoja, hace ruidos y sube y baja los brazos. Su brazo no existe solo para demostrar su mal genio. Lo puede usar para mover su cubo de juguete y llevarlo a todas partes o incluso te puede pedir que le des hi-fi. Tienes que decirle, ¡hey Vector! Y cuando te voltea a ver, ¡fist pump! Las partes doradas de Vector tienen sensores que detectan el tacto. Están ubicadas a los lados de su cabeza y en su espalda. Sí, es para que puedas acariciarlo. Supuestamente cuando lo acaricias lo vuelves más amigable. Además, puedes notar en sus ojitos que se llena de emoción. ¡Vector! La configuración de Vector requiere que descargues una aplicación a tu teléfono, pero una vez conectado y andando, realmente no necesitas la aplicación. La puedes usar como un manual o guía para saber todo lo que puede hacer. Vector es un robot muy curioso. Se le ha pasado la mayoría del tiempo rodando por ahí y haciendo ruidos. Puedes llamar su atención diciéndole, ¡hey Vector! similar a lo que haces con Alexa o con Google Home. Pero mientras que Alexa y el asistente de Google se asemejan más a un mayordomo electrónico, Vector es más como un amigo o una mascota. No tiene la cantidad de conocimiento o servicios que quizás te dan otras inteligencias artificiales. Ni siquiera puedes conectarlo a tu dispositivo móvil. Pero quizás ese es el chiste. Por lo menos por ahora. Creo que Anki ha tomado otro camino en desarrollar su inteligencia artificial. No se trata de qué tanto puede hacer por ti, sino más bien cómo lo hace. Sin embargo, hay muchas cosas que puede hacer con Vector. Tal vez no son las más productivas, pero no quiere decir que no valen la pena. Para entretenerte, puedes poner a Vector a explorar o jugar con su cubo. Puede jugar blackjack contigo o tomarte una foto. Aunque no lo creas, este pequeño es todo un bailarín. Y si le haces preguntas, tratará de resolverte todas tus dudas haciendo su mejor esfuerzo. Aunque honestamente, su mejor esfuerzo podría mejorar. Cuando lo pones a explorar, lo puedes colocar sobre un terreno irregular para verlo en dificultades. O puedes dejar obstáculos en su camino para observar cómo se las ingenia para superarlos. Pero Vector puede ser muy útil para darte cálculos matemáticos, darte la hora y hasta informarte sobre el clima. Más allá de eso, tendrás que usar un comando especial. Después de llamar su atención diciendo, Hey Vector, haces una pausa y le dices, Tengo una pregunta. Vector entrará en su base de datos interna y tratará de darte una respuesta. Esta opción no es muy efectiva. A veces a Vector se le hará muy difícil responder. E incluso, a veces te dejará sin respuesta. Cabe notar que, como una mascota o un amigo, Vector no necesita mucho de ti. Ni siquiera tienes que ponerlo a cargar. El mismo se estaciona en su cargador cuando su batería está baja. Tengo que admitir que me encariñé con este pequeño. Me recordó a los robots más famosos de la ciencia ficción. Se siente más vivo que otras inteligencias artificiales y tiene mucha personalidad, aunque le falta utilidad. El propósito de este pequeño robot todavía no está muy claro. Quizás no tiene tantos usos, pero sus peculiaridades pueden ser bastante interesantes. Todavía no sabemos muy bien qué es, pero la verdad es como un juguete para entretenerte. Un juguete que acaba costando 249 dólares. Anki promete lanzar un montón de actualizaciones para Vector en el futuro. Espero que arregnen algunos de sus puntos más débiles para hacer del robot algo más completo. Bueno chicos, Vector y yo nos despedimos, pero nos vemos aquí en Power Up la próxima con gadgets más cool y más reviews. Y no se olviden de vernos todos los martes en nuestro segmento de tecnología en Un Nuevo Día por Telemundo. Inteligencia artificial de primera. Así que, ¿cómo se siente tener el Tamagotchi original? Vamos a darle un vistazo. Para aquellos que nunca tuvieron uno, los Tamagotchi...